Este versículo de la Biblia expone la debilidad de Satanás. A lo largo de los siglos, Satanás ha intentado posicionarse como el gran adversario de Dios, sembrando miedo, duda y engaño en los corazones humanos. Se le conoce como el engañador y el padre de la mentira, y a menudo su presencia en nuestras vidas parece abrumadora, especialmente en medio de nuestras pruebas y tentaciones. Sin embargo, la Biblia nos revela una verdad impactante que expone su mayor debilidad. Satanás no puede resistir el poder de Dios. Uno de los versículos más claros que muestra esta realidad es Santiago 4, 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Detente un momento y reflexiona sobre lo que acabas de leer. Satanás huirá. No simplemente retrocederá, no se retirará con calma. Huirá. Esto significa que su poder, por grande que aparente ser, es absolutamente insuficiente cuando el creyente se somete a Dios. Satanás, con todos sus planes y ataques, es impotente ante alguien que ha decidido alinearse con la voluntad de Dios y resistirlo firmemente en la fe. Este versículo nos da un poderoso recordatorio. El diablo no tiene el control absoluto sobre nuestras vidas. Aunque puede lanzar tentaciones, sembrar divisiones, o intentar asustarnos, cuando nos refugiamos en Dios y lo enfrentamos con fe, él no tiene más opción que escapar. Esta es una verdad que debería llenarnos de confianza y esperanza. Satanás puede parecer poderoso en medio de nuestras dificultades, pero su debilidad se revela cada vez que un hijo de Dios se entrega a la autoridad de Cristo. Piénsalo de esta manera. El enemigo sabe que no puede vencer a un creyente que está sometido al poder divino. En el momento en que resistimos sus ataques y nos mantenemos firmes en la fe, él se ve obligado a huir. No es por nuestra propia fuerza, sino por el poder que recibimos a través del Espíritu Santo. Esta es la victoria que tenemos en Cristo. ¿Cuántas veces nos dejamos intimidar por las mentiras y ataques del enemigo? ¿Cuántas veces creemos que no podemos superar nuestras luchas? La realidad es que, si mantenemos nuestra fe arraigada en Dios, Satanás no puede prevalecer. Él huye de la luz. Huye del poder de Dios. Huimos nosotros cuando nos sentimos impotentes, pero Satanás huye cuando reconocemos la grandeza de nuestro Dios. A veces olvidamos que, en el nombre de Jesús, hemos sido equipados para resistir todo plan del enemigo. El diablo es débil frente al poder de Dios, y este versículo lo deja claro. Resistimos, nos sometemos, y Satanás se ve obligado a retirarse. Es una verdad espiritual que cambia completamente nuestra perspectiva sobre el mal. Así que, la próxima vez que sientas que el enemigo está ganando terreno en tu vida, recuerda, Satanás es débil. Su aparente poder no es más que una ilusión que se desvanece cuando te aferras a Dios. Cuando tú resistes, Él huye. No te olvides de esta promesa. Si este mensaje te ha impactado, te invito a que le des like a este vídeo para que más personas puedan conocer la verdad que nos enseña la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal para seguir aprendiendo sobre las grandes revelaciones de la Biblia y comenta abajo que otros versículos te han dado fuerzas para resistir al enemigo. Juntos podemos difundir la verdad del Evangelio y mostrar al mundo la debilidad del enemigo frente al poder de Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!